Hola, este es el Banquete Cultural, un podcast de Paideia Destinos y Cultura para hablar sobre historia, arte, literatura, filosofía y todo el mundo cultural que tanto nos apasiona. Este es un podcast del equipo de Paideia para ustedes. En este episodio vamos a hablar en primer lugar con Luz de María Muñoz sobre la importancia histórica de Santa Sofía, luego Felipe Medina nos hablará sobre el rumbo de la política exterior de Turquía y finalmente Philip Poddevin nos traerá unos maravillosos comentarios sobre literatura prehispánica mesoamericana. Y sin más preámbulos, comencemos. Soy Juliana Hurtado, bienvenidos todos. Para esta primera sección está conmigo la historiadora y profesora de Paideia Luz de María Muñoz, con quien vamos a hablar de la decisión de transformar a Santa Sofía de Estambul en mezquita por segunda vez en la historia. Hola Luz, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Juliana por la invitación, muy bien, muy amable. Antes de hablar de esta decisión del Consejo de Estado de Turquía que revocó la decisión de convertir a Santa Sofía en museo en 1931 y que abre al público como tal en 1935, empecemos contándoles a nuestros oyentes la importancia de la basílica hoy mezquita de Santa Sofía. Claro que sí, muchísimas gracias por permitirme contarles un poquito de este monumento de Santa Sofía que pues es una antigua basílica cristiana que hoy efectivamente nos hemos enterado está transitando nuevamente o entrando en un nuevo momento de su historia. Pero pues sí resulta que Santa Sofía ha sido desde hace siglos el ícono poderoso de la ciudad de Estambul. Si ustedes buscan Estambul en internet, lo primero que sale siempre es la imagen de Santa Sofía y son unas imágenes maravillosas con sus minaretes y su cúpula. De manera que efectivamente Santa Sofía pues ha representado con esta monumental estructura un símbolo magnífico del poder. Recordemos que Santa Sofía fue construida por mandato del emperador bizantino Justiniano entre los años 532 y 537. Imagínate, o sea, del 532 al 537 ¿cuántos años fueron? Cinco años. Es decir, un tiempo récord para un templo que fue totalmente innovador y que aspiraba a convertirse en el más grande y maravilloso de la cristiandad. Porque con esas aspiraciones la mandó construir Justiniano y lo consiguió. Los arquitectos de este increíble monumento fueron Isidoro de Mileto y Artemio de Tralles. Y ellos pues innovaron en muchos aspectos. En primer lugar, les cuento que ellos proyectaron el levantamiento de una basílica sobre el plano de una cruz griega y pues esto contemplaba también el levantamiento de unas columnas para sostener, ahí viene la gran innovación, el que sería el máximo prodigio arquitectónico y de ingeniería en muchos siglos, la cúpula. Esto es, digamos, algo que no se va a volver a ver sino muchísimo tiempo después en Occidente. La cúpula entonces de Santa Sofía pues ha sido una maravilla o fue una maravilla para cualquier persona que la contemplaba por fuera y por dentro. Es una cúpula que tiene de altura 56.6 metros y 31.87 de diámetro. Es decir, era la mayor cúpula de su tiempo, ¿sí? Está apoyada sobre pechinas y tiene, a lo mejor ustedes han visto algunas imágenes en internet, está como rodeada por huecos de ventanas. Es decir, imaginémonos que estamos dentro de Santa Sofía, miramos para arriba y lo que vamos a ver es una cúpula que parece como flotar porque estos huecos de las ventanas que la rodean le dan esa sensación como que flotan las alturas. Entonces, y por dentro, el espacio de Santa Sofía, por supuesto, impactaba a los fieles por todo el espacio y el juego de luz del interior. De manera que Justiniano no solamente quería impactar o imponer, digamos, una expresión de todo su poder a través de este edificio, sino que además tenía otras maravillas en su interior, ¿sí? Estamos contando ahorita cómo fue construida Santa Sofía, qué era lo que tenía. Entonces, sí, imagínate que Justiniano se mandó a traer, pues, de todo su territorio, de todo el territorio que él dominaba, materiales preciosos, principalmente mármoles, por supuesto, y un material que era también muy codiciado, que es el pórfido. Es una roca como de un color rojizo oscuro, entonces, bueno, también mandó traer pórfido y hasta columnas completas de otros templos paganos, convirtiendo, entonces, esta obra en una, como pudiéramos decir, una conjunción entre la antigüedad clásica y el imperio bizantino, ¿cierto? Como que ahí se reunía de una vez todo el conocimiento antiguo y el nuevo, ¿sí? Porque fue una innovación de ingeniería para su tiempo. Como te mencionaba hace un momentito, pues, Santa Sofía se levantó como en cinco años y, pues, para levantar una cosa así se necesitaba un ejército de gente, por supuesto, se dice que fueron más de diez mil trabajadores que sin descanso estuvieron construyendo Santa Sofía. Y cuando Justiniano, pues, ya le dijeron que ya estaba terminada, la, preparó la inauguración con gran pompa y lujo, ¿verdad? Y esto sucedió el 27 de diciembre del año 537. Esa fue la fecha de inauguración de Santa Sofía. Fue dedicada a la divina sabiduría, ¿sí? A la sabiduría de Dios. Por eso es que se llama Santa Sofía. No era dedicada a una señora que se convirtió en santa. No, es la divina sabiduría. Y quedó tan magnífica, dicen las crónicas, que cuando entró Justiniano y vio el interior, exclamó, Salomón, te he vencido, ¿cierto? Entonces, con esto tenemos este primer gran momento de la historia de Santa Sofía. Estamos hablando que fue por 916 años un centro de la cristiandad, que representaba el poderío del imperio bizantino, hasta que en 1453 Constantinopla cae bajo los turcos otomanos con Mehmed II, el conquistador, que toma a Santa Sofía como símbolo y la convierte en mezquita. Claro, pues imagínate que esto fue un shock tremendo para toda la cristiandad y, por supuesto, la toma de Santa Sofía, pero, digamos, esto no pudo haber sucedido sin la caída de la que fue la única ciudad verdaderamente durante la Edad Media, Constantinopla. Esto fue tan tremendo que, por supuesto, para la mayoría de los historiadores, la caída de Constantinopla en 1453, pues da por terminada la Edad Media para muchos historiadores. Por otro lado, tenemos efectivamente que quienes entraron a la ciudad lo hicieron, fueron los turcos otomanos, encabezados en ese momento ya por el joven Mehmed II, al-Fati, que quiere decir el conquistador. Mehmed llegó al trono en 1451, es decir, que por dos años estuvo preparando meticulosamente el sitio y toma de la ciudad. Fue el primero que utilizó como la artillería, porque se mandó a hacer dos enormes cañones y, además, puso pólvora en las murallas para hacerle huecos y, entonces, torpedearon esas murallas porque no había forma de tumbarlas. O sea, durante toda la Edad Media las murallas de Constantinopla las salvaron una y otra vez de los asedios. Pero fue hasta que Mehmed utilizó estas nuevas armas que, entonces, la ciudad cedió. Y cedió, por otro lado, también porque ya Constantinopla había entrado desde hace ya un buen rato en una fase de declive. Tenía poca población y, por lo tanto, muy pocos defensores, ¿sí? Por eso es que también Mehmed II pudo hacerse con la ciudad. Además, este hombre estaba decidido a no fallar. Los otomanos habían tenido en la mira a Constantinopla ya desde hacía un buen rato. Iban avanzando desde Anatolia, cruzaron los dardanelos y fueron tomando uno tras otro territorio de lo que antiguamente fue el Imperio Bizantino hasta que lo único que quedaba del antiguo imperio pues era la ciudad de Constantinopla y ésta cayó el 29 de mayo de 1453. Ahora, Santa Sofía en ese momento estaba llena de gente porque, pues, como ustedes se podrán imaginar, muchos de los pobladores de la ciudad pues se refugiaron ahí y estaban rezando y estaban pidiendo por su vida. El ejército turco efectivamente entró, saqueó, pues tomó el botín que estaban ansiando los soldados. Durante dos días hubo saqueo en la ciudad y el sultán entró rápido, es decir, a los dos días ya entró Mehmed, inmediatamente dio órdenes de que pararan el saqueo y tomó posesión de Santa Sofía. Es decir, no solamente era el hecho de entrar a la ciudad sino tomar Santa Sofía fue el gran símbolo de que ellos se habían convertido en los grandes conquistadores. Ese maravilloso símbolo de poder que tanto habían ambicionado los otomanos por fin estaba ahora sí en sus manos. Y desde ese momento Santa Sofía funcionó como mezquita hasta 1934 cuando tú lo mencionaste hace un momentito, ¿vale? En 1453 al convertirla en mezquita se produce una alteración del orden religioso y un cambio sustancial. En el exterior vemos que se le añadieron los cuatro minaretes además de varios contrafuertes y unos edificios aledaños como la tumba del sultán Selim II. Y en el interior vemos también importantes cambios. Por ejemplo, los mosaicos bizantinos se ocultaron con mampostería porque recordemos que en el lugar de culto del islam no pueden haber imágenes humanas y mucho menos de la divinidad. Se instalaron estos grandes y bellos discos con caligrafía árabe en donde se menciona a Alá, a Mahoma y algunas citas y versos del Corán. Se pusieron unas monumentales lámparas de mármol que trajeron de Pérgamo y el altar se reemplazó por el Mishrab, que es hacia donde los fieles dirigen sus oraciones. De hecho, no sé qué pienses tú, pero yo me atrevería a afirmar que en la cúpula que hoy vemos con arte islámica debía haber una figura religiosa cristiana, muy probablemente un Cristo Pantocrator como vemos en las cúpulas de las iglesias bizantinas y que nunca se destapó. En 1935, como parte de un paquete de medidas seculares de Mustafa Kemal Ataturk, se convierte en museo y se inicia ese proceso de restauración y recuperación de los mosaicos cristianos que se destaparon. Incluso vemos en las pechinas que habían unos ángeles de los cuales logramos recuperar los rostros de dos de ellos. Y vas a estar de acuerdo conmigo, lo sé, en que son verdaderas joyas del arte bizantino. Vemos estos mosaicos principales como el Cristo Pantocrator, los emperadores Justiniano y Constantino IX, con sus respectivas emperatrices Irene y Zoe. Correcto, así es. Estos mosaicos que se fueron descubriendo con el tiempo, pues son un tesoro, además un tesoro artístico no solamente por la hechura, es decir, por la imagen, sino por el material con el que estaban construidos. Y de muchos de estos, por supuesto, tenemos unas imágenes maravillosas de esta Virgen María Teotocos, que recordemos es la Virgen con el niño, por eso es Teotocos, es la Virgen en su calidad de madre. Y esta imagen que sí, que vemos mucho, que es el mosaico de Cristo, con este rostro tan expresivo, con estos ojos que tienen una mirada tan particular. Efectivamente, pues durante mucho tiempo se cubrieron y posteriormente ya cuando Santa Sofía se convirtió en museo, se pudieron y se siguió trabajando en la restauración o el rescate de algunos de estos mosaicos. Siempre fue medio polémico el tema porque estos mosaicos estaban como debajo de varias capas, como de yeso o de pintura o de otros materiales. Entonces, quitar esos materiales que estaban encima también implicaba borrar partes de la historia, ¿no?, de su historia como un templo, un monumento otomano. Entonces, siempre hubo polémica al respecto, pero finalmente se rescataron varios de estos mosaicos. Ahora, con la reconversión de Santa Sofía como mezquita, pues las autoridades han asegurado que el edificio seguirá abierto a los visitantes y que no se van a dañar los mosaicos, porque recordemos que Santa Sofía está inscrita desde 1985 en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, pues claro, hubo mucha preocupación en este sentido. Se van a cubrir con cortinajes y estos cortinajes, digamos, las van a tapar cuando sea, digamos, el momento de la oración y luego se van a recorrer para que puedan ser apreciados por los visitantes. Sí, de hecho, en el video de la primera oración inaugurada el 24 de julio, se puede observar cómo la virgen que está en el ábside está tapada con una sábana o con un velo y los mosaicos de la segunda planta están tapados con unos retablos blancos. Esta era una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional encabezada por Grecia, porque recordemos que ellos son o se consideran los herederos de la tradición bizantina. Aunque la Dirección de Asuntos Religiosos de Turquía aseguró que los mosaicos no iban a ser un obstáculo para rezar allí. Sin embargo, en la práctica yo no sé qué tan viable sea quitar, poner constantemente, no sé hasta qué punto en algún momento se vayan a agotar. Se había hablado también de la posibilidad de trasladar estos mosaicos a otro museo, lo cual sería una pena. Y con respecto a lo que mencionas de la UNESCO, ellos le recordaron a Turquía que Santa Sofía estaba en la lista del Patrimonio como museo. Y sabemos que la UNESCO aporta dineros para la mantención y conservación de estos monumentos, así que en ese sentido podemos esperar que quieran conservar a Santa Sofía como la tenemos ahora. Vimos también en el video de la primera oración cómo Erdogan lee la primera sura del Corán inaugurando el rezo, pero a mí lo que más me impresionó fue ver la plaza de Sultán Ahmed completamente llena, lo que claramente nos indica una alta popularidad a esta medida. Y es como una especie de reivindicación nacional de ese imaginario de conquista de los otomanos sobre Santa Sofía. Sí, así es. Volver al culto musulmana Santa Sofía es como recuperar otra vez, como si hubiera caído Constantinopla otra vez, en pocas palabras. Ahora, por otro lado te voy a decir, en Estambul no les faltan mezquitas, no es que dijeran, ah, chispas, ahora nos hace falta una mezquita más, ¿a dónde podemos ir? Pues solamente que Santa Sofía se vuelva. No, o sea, lo que más tienen son mezquitas en Estambul, ¿cierto? Entonces, por eso es importante recordar que Santa Sofía ha sido un símbolo de poder desde hace siglos. Y claro, es un mensaje, es tener muy presente todo este pasado imperial otomano, no solamente como vemos entre las autoridades del país, sino las personas también lo tienen muy presente. Por otro lado, también a propósito de las imágenes que hemos estado viendo últimamente de Santa Sofía, a partir de su reconversión en mezquita, es que, bueno, pues ya está todo el piso cubierto de alfombra, ¿no? Eso también es interesante, porque otra vez los mármoles van a estar cubiertos durante no sabemos cuánto tiempo. Lo que sí es seguro es que vamos a tener Santa Sofía para mucho rato, porque otra cosita interesante es que se han hecho, independientemente de la política y de la religión, se han hecho estudios a la estructura como edificio de Santa Sofía, y se ha probado que el edificio es resistente a sismos de gran magnitud. Entonces, lo que podemos estar seguros es que, a menos que pase algo terrible, digamos una catástrofe natural de grandes dimensiones, Santa Sofía se va a mantener ahí, y ahorita está escribiendo un nuevo capítulo en su historia. Han sido más de 1.500 años los que ha visto pasar Santa Sofía, imperios, religiones, guerras. Santa Sofía dialoga permanentemente, porque recordemos que enfrente de Santa Sofía está la Mezquita Azul, como en un eterno diálogo con esa historia, con ese presente, y pues lo único que podemos esperar es que efectivamente cuiden el patrimonio histórico que tienen entre sus manos. Bueno, a nivel turístico, yo pienso que no va a tener mayores repercusiones, salvo que no se podrá entrar mientras esté el oficio religioso, y seguramente habrá que descalzarse, como lo hacemos al entrar a cualquier mezquita. Independientemente de si es Basílica Cristiana, museo, mezquita, Santa Sofía seguirá siendo un deleite para los amantes de la historia, del arte, de las religiones, y por supuesto seguirá siendo uno de los principales símbolos de Estambul. La fecha de inauguración como nueva mezquita, el 24 de julio, no fue una fecha al azar, es el aniversario número 99 del Tratado de la Usana que Erdogan quiere revisar de acuerdo a sus ambiciones y que son claramente provocativas en su neotomanismo, y que podemos ver como otro paso más hacia una dirección contraria al kemalismo secular y como un resurgimiento islámico. Claro, yo también lo veo así, Santa Sofía fue el primer gran paso y también me imagino que era como un termómetro para que Erdogan viera la respuesta de la gente. Ahora, si vamos en esa línea como más otomana, yo desde mi punto de vista creería que el siguiente paso no sería todavía meternos en temas territoriales, sino retomar la antigua capital otomana. Para mí ese sería el siguiente paso. Es decir, acuérdense que la capital de Turquía no es Estambul, sino Ankara, y eso lo hizo Ataturk con todo conocimiento y a propósito para hacer la separación, a tener distancia de ese pasado con el que él estaba cerrando, cerrando el ciclo. Entonces, claro, para mí lo más lógico sería, pues ya tomé Constantinople, ya tomé Santa Sofía, ahora lo que sigue, que es regresar la capital a Estambul. Esa sería mi lectura. Luz, muchísimas gracias por estar en el Banquete Cultural, por aceptar la invitación a conversar sobre Santa Sofía. Espero que los oyentes lo hayan disfrutado tanto como yo. Aquí te espero en próximos episodios y nos vemos en los cursos de Paideia. Gracias a ti, Juliana, por la invitación. Erdogan, el presidente de Turquía, sueña con convertirse en el nuevo sultán otomano. Lleva años en los que ya ni siquiera se esfuerza en ocultar sus ambiciones, apelando repetidas veces a las fronteras del imperio otomano, queriendo revisar el Tratado de la Usana, definiéndose a sí mismo como un nacionalista conservador frente a las políticas seculares de Turquía. Para entender este fenómeno, qué significa esta nueva nostalgia otomana, este resurgir islámico y para dónde va Turquía, me acompaña Felipe Medina, profesor de Paideia, internacionalista y especialista en Oriente Medio. Hola, Felipe, bienvenido al Banquete Cultural. Hola, Juliana, buenos días. Un saludo para ti y las personas que nos están escuchando y espero que podamos aportar algunos elementos para ustedes y que ustedes también continúen su proceso de aprendizaje. Gracias, Felipe. Cuando cae el imperio otomano, que sería un temazo para otro episodio, incluso para un curso en Paideia, Mustafa Kemal se revela contra el Tratado de Cebres y lleva a cabo una guerra de independencia que termina con la proclamación de la República de Turquía en el Tratado de Lausana en 1923, con los límites que conocemos hoy en día y comienza una serie de reformas basadas en el nacionalismo, el reformismo, el republicanismo, el nacionalismo y el secularismo. Para muchos fueron muy exitosas, para otros muy cuestionadas. Cuéntanos, Felipe, sobre Ataturk y estas reformas. Bueno, muchas gracias de nuevo por tu invitación. Mustafa Kemal Pasha Ataturk, como él, digamos, hasta el Pasha, se llamaba antes de que le brindaran este título honorífico de Ataturk, que significa el padre de los turcos, pues la verdad que es una de las personas más importantes en la Turquía contemporánea. De hecho, como tú bien apuntas, es un líder, digamos, reconocido durante los últimos años ya del Imperio Otomano, ¿verdad? De hecho, el declive del Imperio Otomano, pues no es de un día a otro, sino son muchos años, muchos procesos políticos que, como tú bien dices, ameritaría, digamos, profundizar, digamos, en un curso con la total tranquilidad que debería ameritar un análisis, ¿no? Ahora, mucha gente en la historiografía, digamos, sobre este periodo del nacimiento de la Turquía contemporánea o moderna, si la queremos llamar, pues a menudo le atribuyen toda la responsabilidad a Ataturk, pero obviamente está el debate si en realidad fue el solo o más bien la participación de los otros miembros de los jóvenes turcos, por ejemplo, o del CUP, el Comité de Unión y Progreso, pues también aportaron. Entonces vamos a encontrar, si ustedes profundizan en ese tema, que en realidad, digamos, había un gran equipo alrededor de la figura de Ataturk, sin embargo, obviamente, en todo proceso político importa mucho lo que significa el liderazgo, a veces el carisma, ¿verdad? y obviamente la visión que tuvo y el proyecto político que tuvo este personaje, tanto así que hoy en día, digamos, pues su reputación también todavía es muy importante. Ahora, lo más importante para, digamos, uno conectar este tema con la Turquía, digamos, contemporánea, pues obviamente son la serie de reformas que él adelantó, principalmente desde 1913 a 1918, aunque si ustedes profundizan, ya desde el siglo XIX el Imperio Otomano atravesaba una serie de reformas que son conocidas como las Tanzimat, ¿verdad? Ahora, muchas personas dicen en la historiografía turca que estas reformas de Ataturk, que ya les voy a hablar a continuación, algunas de ellas, pues digamos que son la consolidación misma de las Tanzimat que habían sido, digamos, iniciativas ya en un periodo del declive del poder del Imperio Otomano por parte de algunas potencias europeas, especialmente las ideas del nacionalismo, del constitucionalismo, del Estado-Nación, etcétera, etcétera. Ahora, una de las grandes reformas, por supuesto, y que se va a consolidar hacia el mismo fin del Tratado de Luzán, pues va a ser la disolución del califato. Muchas personas se preguntan, digamos, ¿por qué tomó esa decisión? Y si uno acude a lo mismo que tú decías, Juliana, de la idea del republicanismo, del mismo secularismo y la idea del nacionalismo, pues estos dos, estos tres elementos, digamos, son algunos de los pilares de la visión o la postura ideológica que se va a llamar como el quemalismo. Y obviamente cuando uno se pone a pensar, oiga, un Estado republicano, moderno, separación de poderes, donde haya secularismo, donde impregne más bien el nacionalismo, pues el califato se veía más bien como una institución, no digamos arcaica, porque, digamos, eso sonaría muy ofensivo, pero que realmente no compaginaba con la nueva ideología que en esos años, digamos, estaba imperando en la sociedad turca, a pesar que había grandes personas, digamos, conservadoras. Entonces, eso va a significar, digamos, no solo el fin del califato, sino de hecho también el sultanato, ¿verdad? Durante el Imperio Otomano y habría que profundizar mucho ese punto, pues teníamos esa dualidad, ¿verdad? La figura del califa y la figura del sultán, siendo el califato una institución mucho más antigua que el sultanato, nos remontaríamos ya a lo que es el mismo nacimiento del islam, etcétera, pero obviamente eso causó, digamos, un gran punto de quiebre y es por eso, digamos, que hoy en día alguna de las políticas de Erdogan para algunos analistas, pues digamos que pareciese que quiere revivir estas instituciones, pero por más de 90 años estuvo muerta esta institución, desde 1923, repito, pero que, digamos, otras reformas que van a afectar y que de hecho van a moldear la Turquía de esos primeros años de Ataturk, pues por ejemplo va a ser la prohibición del FES, que es ese gorrito que invitó a las personas entren en Google y pongan FES, F-E-S y es el típico gorrito rojo que vemos cuando vamos de paseo a varios países del Medio Oriente y Norte de África, pues era, digamos, una prenda bastante típica de los otomanos, al igual que el turbante, todo esto va a quedar, digamos, prohibido. la imposición, digamos, a nivel estatal de los principios republicanos y laicos, de hecho, también, digamos, el sector conservador islámico va a ser el más afectado con estas reformas porque, por ejemplo, había un título, digamos, religioso de la clase de los ulema o sabios religiosos que es el Sheikhu al Islam, es decir, uno de los grandes líderes, digamos, de la religión islámica, era un título de honor que se le daba, digamos, a una serie de individuos, este título va a quedar eliminado. Las teques, por ejemplo, que son una especie de sitios de congregación de los sufíes, ¿verdad? Esta tendencia al interior del islam espiritual, pues también van a quedar prohibidas las teques. La ley sharia, ¿verdad? Que a menudo uno habla, no, esa ley trata sobre cortar cabezas o es demasiado dura, pues la verdad es que no y eso amerita pues otro debate, pero las cortes sharia donde se aplicaba la ley, pues también van a quedar sometidas bajo, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, las madrasas también van a quedar un poco relegadas, su control, digamos, su autonomía va a ser seriamente limitada y obviamente todo esto va a ir moldeando, por ejemplo, la nueva Turquía moderna, que a nivel, digamos, jurídico, y esto es interesante, primero va a cambiar su calendario, ya no va a ser lunar, sino el calendario que se maneja en Europa, más o menos hacia el 1926, y la introducción finalmente de códigos, especialmente código civil y otra materia jurídica proveniente de Europa, entonces estamos viendo que el cambio fue realmente abrupto, por ejemplo, por solo hablar del idioma, también el árabe pues perdería una prevalencia interesante que hoy en día es recuperada y se va a moldear lo que es la nueva lengua turca, la historia turca, entre otras, entonces yo creo que, mira, la gran cantidad de reformas que Ataturk y otras, pues por supuesto, generó y eso va a moldear lo que es la Turquía de esos primeros años e incluso en la actualidad. Pareciera que Erdogan y su partido en la ACAPES llevaran toda la vida en Turquía, pero en realidad llevan casi 20 años en el poder. ¿Cómo llegan y cómo se consolidan? Así es, es una interesante pregunta, bueno, digamos que él no ha estado toda la vida, ¿verdad? Es una forma de decirlo. Simplemente ellos llegan al poder, digamos, se consolidan porque en realidad ningún movimiento político aparece de buenas a primeras. Aparecen hacia el año 2002, ¿verdad? Él ya había sido, digamos, alcalde del gran Istambul, entonces ya tenía una participación notoria en la vida pública, de repito, para uno entender a veces los líderes políticos, mucho tiene que ver el carisma, la popularidad, los antecedentes que tengan, de hecho, Erdogan venía, no de una familia tan millonaria, sino relativamente humilde, digamos, una clase media. Entonces, obviamente, él asciende al poder, pero no asciende solo porque su partido, el AKP, ¿verdad? Digamos que uno podría decir Partido de Libertad y Justicia, pues tiene otros fundadores que de hecho van a ser también parte de ese primer gabinete en Turquía, pero realmente la transformación de Turquía, como les digo, ocurre hacia ese año 2002. ¿Por qué digo una transformación? Porque si uno quisiera resumir, y en esto habría que entrar mucho en detalle, pues prácticamente desde Ataturk hasta la época de Erdogan, pues Turquía, digamos, se movió en una serie de momentos difíciles, por ejemplo, calculamos tres golpes de Estado, ¿verdad? Entonces eso ha marcado mucho la política turca, especialmente la intervención de los militares en este rubro, que siempre es cuestionada, el golpe de 1960, el de 1971, el del 80, el del 97, que si uno mira la historia turca, le llaman, digamos, una especie de soft, de soft power, es decir, un golpe light, ¿no? Un golpe, digamos, no tan abierto como había ocurrido antes. Sí, exactamente. Y que, de hecho, esa historia de golpes de Estado va a continuar con la época de Erdogan, simplemente para terminar esta referencia, con lo que sucedió en 2016, ¿no? Entonces, digamos, cómo se consolida el periodo, digamos, de Erdogan que ha fluctuado entre varias posiciones políticas, hoy en día es el presidente, digamos, electo desde 2018, pero, pues, vamos a ver qué va a pasar, digamos, con tantos cambios, pero yo creo que el periodo de 2002 a 2006, especialmente en Turquía, fue trascendental, porque este nuevo gobierno puso en forma una serie de reformas, vean, hablamos de más y más reformas, pero fueron reformas más atadas al tema también de la inclusión a la Unión Europea, recuerden que el tema de la Unión Europea ha estado en debate desde 1999, con lo que fue, digamos, la conferencia de Helsinki, donde se designó a Turquía como un posible candidato para ser miembro formal de la Unión Europea, sin embargo, pues, en el 2005 es donde inician una serie de negociaciones y es con ese, digamos, esa referencia que Turquía se va a empezar a moldear, digamos, de una manera más diferente a otros estados de la región, va a haber una serie de reformas políticas, reformas a la justicia, reformas también económicas, va a ser muy importante, digamos, las posturas del Fondo Monetario Internacional, porque a veces uno cree que es que Turquía es de izquierda o algo así, ¿verdad? Siempre lo asimilamos desde aquí, pero no tiene nada que ver, de hecho, Turquía tiene una economía capitalista que va muy de la mano, digamos, a las posturas de lo que recomienda el Fondo Monetario y el Banco Mundial y que yo creo que uno de los grandes hechos para que Turquía y la Turquía de Erdogan tenga este nivel de poder va a llegar con, digamos, prácticamente tres hechos. El primero, en 2013, la reforma a el estamento militar, porque por eso, digamos, les mencioné todos estos golpes militares o intervenciones de los militares en la política antes de Erdogan, porque en el año 2003, 2013, él va a cambiar la naturaleza, digamos, de la participación militar. Antes, digamos, en el ordenamiento jurídico de Turquía se establecía que los militares podían intervenir para salvaguardar, digamos, los valores de la Turquía, digamos, contemporánea, pero esa reforma de 2013 va a cambiar la naturaleza de los militares y le va a asignar simplemente que su labor es, digamos, proteger las fronteras y proteger, digamos, la seguridad, digamos, nacional. Entonces, el hecho que marca aquí es someter de algún modo, ¿verdad?, que el Estado, digamos, controle y tenga control sobre los militares y eso, digamos, va a ser trascendental, de hecho, eso se va a ver más o menos en el 2016 porque fue un golpe fallido, ¿verdad? Fueron algunos miembros de los militares los que, digamos, protestaron y adelantaron este golpe, algunos dicen que fue autogolpe, pero bueno, eso será otro debate, pero fue un golpe fallido, entre otras cosas, por el gran control que tiene Turquía de eso. Y dos elementos adicionales que fueron, por supuesto, digamos, que han marcado mucho la política moderna actualmente en Turquía, pues digamos, fue la ruptura con Fethullah Gulen, quien por muchos años había sido un gran aliado del mismo Erdogan, muchos años colaborando, los problemas empiezan a iniciar por estos años, tanto así que hoy en día el movimiento Hizmet de Fethullah Gulen es un movimiento, según los oficiales turcos, pues es un movimiento terrorista, pero obviamente esto lleva, digamos, a un debate mucho mayor, pero digamos, esa ruptura, digamos, quitarse de algún modo un sector de oposición de encima, tanto así que su líder está exiliado en Estados Unidos, pues también va a ir ayudando a consolidar, digamos, esa Turquía contemporánea. Y finalmente, digamos, el tratamiento que le ha dado a una serie de protestas populares, que a menudo uno dice, no, digamos, es muy dictador Erdogan porque reprimió, por ejemplo, el movimiento Gessi, que fue en el 2013 un movimiento básicamente ambientalista, pero la misma naturaleza de este movimiento nos explica que en realidad, digamos, no era un movimiento de masas, ¿no?, en contra de Erdogan. Lo que vemos más bien es que, digamos, tiene una amplia popularidad, por supuesto, al margen de otros temas como los curdos, etcétera. Y finalmente, el tema de las elecciones, por ejemplo, en 2015, donde aparentemente estaba perdiendo terreno ante otros partidos políticos, que de hecho hay pluralidad de participación política en Turquía, pero que, obviamente, al, digamos, repetir las elecciones, como mucha gente lo criticó y que su popularidad, digamos, volvió a ganar terreno, pues demuestra que, en realidad, Turquía, primero que todo, económicamente ha sabido recuperarse desde la crisis del 2008, que de hecho es global, segundo, que tiene un gran control político sobre los diferentes elementos del Estado y que, bueno, pues ya otro tema creo que sería interesante, ya sería, digamos, su proyección regional, ¿no?, porque con esto que he dicho, creo que su análisis a nivel interno, digamos, estaría controlado, entre comillas, pero veremos que, obviamente, la interacción regional demuestra elementos interesantes. Pero, Felipe, ¿podríamos decir entonces, pues, que la AKP o el proyecto de Erdogan es frontalmente opuesto al quemalismo y que por eso vimos, después del último intento de golpe de Estado, las purgadas en el sector militar, en el de la justicia, en el educativo? Mira, que la verdad que ubicar, digamos, yo tampoco soy muy fan o fanático de agrupar o ubicar a un grupo en una ideología determinada, creo que actualmente Erdogan tiene una combinación de muchas cosas, no creo, digamos, que descarte totalmente los principios de ese quemalismo primigenio de los primeros años del cual hemos hablado, porque al final, al cabo, Erdogan no quiere destruir la república, uno podría, digamos, debatir, sí, el tema del secularismo o el laicismo, ¿verdad? más sin embargo, hoy en día, pues en Turquía hay muchos elementos que podrían debatir esa tesis, pero también encontramos un fuerte nacionalismo, que era también una piedra angular del quemalismo, digamos, lo que ha proyectado Turquía en la época de Erdogan es también un fuerte apego a la nación, a la patria, entonces mira que vemos muchos elementos, ¿verdad?, de ese quemalismo, de esos postulados quemalistas, pero a la vez también es muy interesante entender que el mismo quemalismo no era una ideología homogénea, en ella participaban aparentemente gente que creía en el Islam, ¿verdad?, musulmanes, de hecho todas esas corrientes que aparecen, el otomanismo, el panturquismo, el quemalismo, tampoco eran ideologías que eran contrapuestas entre sí, es decir, había muchos puntos en comunes en todas estas tres posturas ideológicas y más bien lo que yo veo es con Erdogan es una influencia no tanto neotomanista, ¿verdad?, que uno podría hablar de ello, son conceptos que florecen y florecen así, pero sí, digamos, un retorno que no es de ahora sino desde hace muchísimos años para recuperar, digamos, el valor y legado cultural islámico de la Turquía contemporánea, ¿verdad?, por eso hay referencias a tiempos otomanos, referencias como lo fue de la mezquita, ahora mezquita, ahí a Sofía que hablaron en el otro programa, pero yo creo que digamos hay una mezcla interesante de varios elementos, por ejemplo, el capitalismo de Estado pues es un elemento clave para mí porque mucha gente trata de ubicar todas estas ideologías en izquierda o derecha o religioso o no religioso y de hecho vas a ver que Turquía durante muchos años Erdogan digamos quiere ser parte de la Unión Europea y que a nivel regional digamos proyecta una política muy interesante. Vemos a Turquía como la fachada oriental de la OTAN, tú mencionaste que ha querido entrar a la Unión Europea, hizo con ella un tratado para contener los refugiados sirios pero parece que Turquía se ha cansado de ser ese Estado tapón y ahora quiere su propio centro de influencia. Así es, de hecho lo que mencionas es muy crítico porque tiene que ver con la guerra en Siria y de hecho con la lucha contra el Estado Islámico, una institución creada a partir del 2014. Mucho se ha dicho y especulado digamos sobre la participación de Turquía especialmente por su enemistad digamos primero contra el gobierno de Bashar al-Assad que desde el mismo momento por allá en el 2011 donde aparecieron las primeras protestas populares en contra del gobierno sirio y posteriormente la aparición de grupos armados pues para muchos analistas era claro que Erdogan digamos tomó ventaja de este momento y no solo digamos generosamente porque hay que aceptarlo recibió a muchos refugiados sirios y de otros lugares digamos las cifras son exorbitantes actualmente en Turquía la cantidad de sirios que hay ahí no solo ahí sino también en Líbano por ejemplo pero a la vez también él participó de digamos ponerse de lado de los grupos entre comillas suníes que se oponían al gobierno sirio ahora todo este tema de refugiados de hecho es un gran elemento en esto de la Unión Europea porque pues ese acuerdo y básicamente en virtud del liderazgo de Alemania pues estableció que Turquía iba a recibir digamos a toda esta gran cantidad de refugiados y digamos iba a recibir digamos ayudas económicas y otra serie de beneficios ahora esto ha permitido que por ejemplo Turquía en el contexto de la guerra en Siria no solo haya digamos tenido esta participación aparentemente por un lado recibiendo los refugiados y por el otro digamos interviniendo en los asuntos sirios sino que de hecho ya tiene un control territorial de algunos territorios actualmente del estado sirio y en eso me hiciste acordar mucho lo que mencionaste al inicio y es proponer la reforma del tratado de Luzán porque digamos que ese fue el tratado que configuró el mapa actual Erdogan digamos tiene otra visión de su mapa en su mente donde hay otros elementos digamos donde él puede ejercer su influencia y entonces eso ha ocasionado muchos problemas con el tema sirio en el tema sirio también incluye la participación de los kurdos de Kobane y el Rojava donde obviamente Erdogan no acepta la existencia de una entidad que llega incluso a tintes de independencia ¿verdad? en esa frontera porque recordémosle a los oyentes que tal vez no se ubican pongan en Google Maps y verán que esa región de frontera del norte de Siria pues la gran extensión es la frontera turca entonces por eso los dos temas están también muy relacionados ahora hay otros temas que como tú bien dices Juliana proyectan una nueva Turquía regionalmente hablando un nuevo liderazgo y yo creo que uno de los grandes elementos para no irnos tan atrás es por ejemplo el golpe militar en Egipto que ocurrió en 2013 yo creo que ese fue un hecho muy importante para la región porque simplemente para contexto en ese año Mohamed Mursi primer presidente democráticamente electo en Egipto fue depuesto por los militares apoyados por Arabia Saudí abiertamente y Turquía digamos fue uno de los grandes actores en ese momento que criticaron ese suceso de hecho fue uno de los pocos y desde ahí tiene una enemistad con Egipto esto me invita a que los oyentes consideren que a veces desde Colombia o desde América Latina nos dicen que es que el conflicto en Medio Oriente o todo lo de Medio Oriente se explica entre suníes y chíes y la verdad es que aquí estamos viendo problemas entre países mayoritariamente suníes como Egipto y países mayoritariamente suní como lo es Turquía y finalmente otro escenario para darte paso Juliana es por supuesto el tema de Libia actualmente Libia especialmente desde el 2011 también y con la intervención de la OTAN pues Libia es un país la verdad destruido en donde supuestamente la intervención liderada básicamente por los franceses en ese momento Sarkozy era para traer la democracia a Libia y la verdad es que el país quedó digamos entregado bajo las manos de un pocotón de milicias y entonces a partir de ese hecho vemos que no solo Turquía tenía una influencia respaldando algunos grupos ¿verdad? porque hay dos digamos grupos políticos actualmente en Libia entre comillas pero ahí hay influencia de Emiratos Árabes Unidos de Arabia Saudí del mismo Egipto entonces Turquía se ha venido mostrando desde los últimos años obviamente su economía lo respalda porque eso sí me gustaría mencionarlo el proyecto de la economía turca ha sido envidiable por muchos países de la región muchos habitantes de hecho cuando tú viajas te dicen mira qué interesante es el modelo turco económico me parece fascinante obviamente hay muchos problemas al interior de lo que llamaríamos la democracia pero si uno compara las economías pues comparar la economía de Turquía con la de Libia con la de Siria pues digamos no hay punto de comparación de hecho si uno la compara con el tema de Irán el país que visité hace muy poco también me hizo reflexionar en este sentido y perdón lo coloquial cuando yo visité ese nuevo aeropuerto de Turquía que es el aeropuerto digamos yo creo más importante actualmente en el mundo que conecta muchísimos países de la región y compara digamos el nivel de infraestructura de turismo etcétera etcétera de Irán países ambos muy similares digamos compró la misma proyección económica pues me hizo pensar que a veces lo mejor para Irán sería pensar en un modelo como el modelo turco entonces la verdad que hay muchos elementos interesantes de este papel de Turquía últimamente digamos que lo hacen tan interesante de debatir y como tú acabas de mencionar con presencia de Turquía en Libia en Siria incluso también en Chipre ¿qué futuros escenarios o qué otros escenarios ves para Turquía? Mira la verdad es que a nivel interno primero que todo desde las elecciones de 2015 así haya pasado lo que pasó y la verdad que una serie de inconformismos que hay yo creo que la participación primero a nivel interno de Turquía pues va a enfrentar digamos cambios políticos yo creo que el hecho de las victorias que han sido progresivas durante años en las elecciones digamos internas de Turquía de los kurdos pues puede determinar digamos un elemento muy interesante segundo el tema de los refugiados es algo digamos necesariamente por atender aunque muchos de ellos ya han regresado a Siria y a sus lugares de origen aunque no todos por supuesto la mayoría pero la verdad es que el hecho que Turquía ahora tenga esta participación tan activa de manera regional tan participativa de hecho a veces tan digamos que ejerce tanta influencia en la región yo creo que le va a estar involucrado en muchos conflictos de hecho lo de Libia en mi opinión yo no veo cuál era el interés aunque claramente si uno indaga como yo lo he publicado en otros escenarios pues hay un tema económico ¿verdad? entonces esa ambición de mercados económicos de ejercer influencia política en otros lugares yo la verdad no auguro nada positivo de hecho la misma intervención en Siria para mí ha sido todo un fiasco no solo porque digamos es una ocupación ilegal de un territorio de un estado totalmente ajeno a Turquía es decir un territorio soberano sirio pero de Siria digamos casi que todos los actores internacionales han intentado tomar una parte de ello su enemistad digamos en ese sentido con el gobierno sirio que ya es un gobierno que se quedó es decir no lo pudieron derrocar pues le va a obligar a Turquía a reconsiderar su relación a futuro por ejemplo la relación con Israel es un tema muy interesante que digamos valdría la pena profundizar más pero muchas personas creen que es que Turquía e Israel son enemigos la verdad es que no las personas que saben de la historia contemporánea de toda esta Turquía saben que de hecho Turquía previo a Erdogan era un gran aliado de Israel en muchos momentos entre otras cosas por el tema de la guerra fría por la alianza incondicional con Estados Unidos y de hecho cuando hubo un periodo digamos de tensión con Israel especialmente por lo de un suceso que se llamó la flotilla de la libertad y otros pequeños elementos pues digamos esa tensión de Turquía con Israel le afectó gravemente con su excelente relación con Estados Unidos entonces mira que hay varios temas en juego hacía esta referencia porque actualmente yo creo que Israel y Turquía tienen un diálogo bastante formal no son enemigos entonces mira que a veces hay que profundizar mucho en los elementos porque no hay digamos temas así consolidados ahora a futuro hay otro tema muy interesante y es que con lo de Ayasofía pareciese que Turquía en cabeza de Erdogan o Erdogan se está convirtiendo en un polo de poder diferente en el mundo musulmán al de Arabia Saudí ¿listo? entonces Arabia Saudí siempre se había mostrado a sí mismo como el gran representante del Islam Sunni en la región el garante de los dos lugares sagrados Mecca y Medina y yo creo que su hegemonía que es un término excelente para analizar todo este tema regional pues está cayendo desde hace muchísimos años el de Arabia Saudí y podría digamos analizarse y como bien tú dices esto es a futuro pareciese que Turquía pues está creciendo como un polo diferente en la región desde hace muchísimos años pero últimamente reciente y que podría llegar a digamos a proyectar una hegemonía ¿qué es la hegemonía? digamos para que los oyentes me entiendan es digamos lograr posicionar sus valores y sus políticas y sus modelos digamos históricos sobre digamos otros países en la región entonces yo creo que todavía no estamos en ese momento pero yo creo que a futuro podría llegar ese escenario bueno ya veremos en todo caso a dónde nos va a llevar lo que yo considero un exceso de ambición de Erdogan Felipe muchas gracias por tratar este tema tan fascinante y explicárselo a nuestros oyentes muchísimas gracias Juliana de hecho me gusta mucho lo que tú dices al final y nos invita a pensar por ejemplo qué pasará cuando Erdogan pues ya no está en el poder que sería digamos muy lejano pensarlo a veces estos proyectos son muy personalistas entonces claro que es lo que pasa un poco también con el caso de Rusia y Putin qué pasa cuando el proyecto si el proyecto sobrevive a la persona exacto y no te olvides que un partido político digamos está unido ahora bajo el liderazgo de Erdogan pero cuando ese líder digamos deje de estar ya sabes que siempre florecen otros intereses entonces como tú dices este es un tema maravilloso en efecto tú dices claro acá hay un tema personalísimo de un líder pero la verdad que la región tiene muchos escenarios como estos simplemente para no extendernos más recuerden por ejemplo el papel de Gamal Abdel Nasser también era muy personalista que irradiaba toda la región y la verdad que cuando él se fue pues ya este proyecto pues casi está acabado entonces muy interesante y que bueno a futuro poder seguir conversando hola bienvenidos a esta sección del podcast de Paideia Banquete Cultural soy Filippo Devin con comentarios sobre literatura pensamiento crítico y cultura y cultura en general hoy quiero comentar con ustedes la belleza y la importancia de la poesía prehispánica mesoamericana cuando hablamos de poesía latinoamericana generalmente generalmente pensamos a partir de la colonia y de poetas pues célebres como Rubén Darío como Neruda y otros tantos del siglo XX y del siglo XXI sin embargo es poco conocido que antes de la llegada de los españoles a América ya se cultivaba la poesía y de una manera muy avanzada y muy culta no son muy conocidos no son muy populares salvo en algunos círculos de especialistas pero es realmente una pena que no estemos más familiarizados con ese canto a la vida a la muerte a la naturaleza que los poetas mesoamericanos es decir de la región que hoy día comprende Guatemala México Belice ya habían adquirido una voz portentosa lírica en la poesía se conocen muy pocos poemas pero los que se conocen ya de por sí aseguran un lugar en cualquier antología de la poesía latinoamericana tal vez el más conocido el más traducido porque estos poetas escribían y componían sus poemas en lengua náhuatl es Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl es el poeta por excelencia la poesía prehispánica y nos ha dejado unas bellezas líricas que conjugan muchas emociones entre ellas una admiración una veneración por la naturaleza por los jardines por las flores por la vida en ese sentido quiero compartir con ustedes uno de esos poemas dedicado a las flores dice así comienzo a cantar soy cantor repártanse flores con ellas haya placer con ellas haya felicidad en la tierra son tu riqueza oh cantor feliz tú que has merecido las flores feliz tú que has merecido ver el canto tú distribuyes a los hombres aquí hilos de flores que salen de tu boca tú para ellos las has tomado con ellas haya placer con ellas haya felicidad en la tierra vengo a la casa de las mariposas de pluma y quetzal ya despliego mi canto variada pintura es mi corazón soy cantor ya despliego mi canto un momento con él nos deleitamos un momento con él nos alegramos en nuestro corazón sobre la tierra y también hay una gran admiración por el concepto de la vida en esta poesía por lo rica que es la vida y a la vez por lo efímera que es la vida del ser humano ese breve paso por esta existencia es cantada una y otra vez por todos estos poetas y es un reconocimiento ante la trascendencia podríamos decir en términos filosóficos actuales o es un reconocimiento a que la vida es no más que un soplo voy a leer dos fragmentos de poesía prehispánica mesoamericana que hablan sobre esa fugacidad de la vida percibo lo secreto lo oculto oh vosotros señores así somos somos mortales de cuatro en cuatro nosotros los hombres todos habremos de irnos todos habremos de morir en la tierra como una pintura nos iremos borrando como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra como vestidura y plomaje de ave sacuán de la preciosa ave el cuello de hule nos iremos acabando meditad los señores águilas y tigres aunque fuerais de jade aunque fuerais de oro también allá iréis al lugar de los encarnados tendremos que desaparecer nada habrá de quedar aún iremos donde la muerte no existe más por eso viviré llorando bellísimo ese poema y otro un fragmento se llama canto de la huida de Nezahualcoyoto precisamente en vano he nacido en vano he venido a salir de la casa del dios a la tierra yo soy menesteroso ojalá en verdad nos hubiera salido en verdad no hubiera salido que de verdad no hubiera venido a la tierra no lo digo pero que es lo que haré o príncipes que aquí habéis venido vivo frente al rostro de la gente que podrá hacer reflexiona habré erguirme sobre la tierra cuál es mi destino yo soy menesteroso mi corazón padece tú eres apenas mi amigo en la tierra aquí y el poema sigue solamente quiero dejarlos con esta inquietud de indagar de acercarse más a esta poesía en gran parte desconocida por muchos de nosotros pero que una vez se accede a ella ya uno no quiere dejar de conocerla y leerla y admirarse como había semejante sensibilidad poética por la vida por la muerte por la naturaleza como decía al comienzo con eso me despido y nos vemos en un próximo podcast que estén bien y con estos hermosos fragmentos de poesía mesoamericana que nos dejó Filip nos despedimos de este primer episodio del podcast El Banquete Cultural gracias a nuestro equipo de Paideia y gracias a ustedes por escucharnos recuerden que pueden enviar sus mensajes de voz con preguntas o comentarios para pasarlos al final de los programas al whatsapp en Colombia 305-418-8340 hasta la próxima